Bienvenido a las notas breves de Banpro TV, soy Ana Yancy Toledo y comenzamos con información. Banpro Grupo Proamérica lanzó un nuevo canal de atención al cliente. Miremos de qué se trata. Banpro Grupo Proamérica lanzó su nuevo canal de servicio Banpro Chatbot. Un sistema de inteligencia artificial al que podrán consultar nuestra clientela sobre diversos productos y servicios financieros de forma expedita y segura. Siendo el primer banco en Nicaragua en innovar con este novedoso sistema de servicios con el propósito de brindarles una mejor atención. Durante el lanzamiento se realizó una demostración en vivo con los periodistas donde probaron este nuevo canal. ¿Qué tipo de usuario puede hacer estas consultas y hasta dónde llegan? ¿Puede consultar saldo, estado de cuenta de las tarjetas? ¿Hasta dónde uno puede llegar con este sistema de inteligencia artificial? El sistema nuestro de inteligencia artificial va a ir, ya tiene un montón de respuestas parametrizadas sobre productos y servicios del banco y va a ir fortaleciendo y creciendo su habilidad de responder más cosas. Para conectarse solo necesita visitar la página de Facebook Banpro y vincular su número de teléfono registrado en Banpro. Banpro Grupo Proamérica Gasolineras 1 en alianza con Banpro Grupo Proamérica lanzaron el innovador medio de pago Paypro, una aplicación instalada en el celular del cliente donde podrá registrar sus tarjetas de crédito o débito premio a Banpro y con la que podrá realizar transacciones comerciales de forma fácil, cómoda y segura. El cliente revisa el pago antes de poder realizarlo y para poder autenticarlo se necesita una clave o la huella digital. Y esa sola tiene cliente, lo que significa que los riesgos de reclamo y de fraude se reducen de una manera impresionante. Todos los jueves de marzo, primero, ocho, quince y veintidós de marzo, vamos a tener un 20% de descuento para todos los tarjetavientes de Banpro de cualquier tarjeta de crédito que coloque en combustible. Solo tiene que descargar la aplicación Paypal desde Google Play para los smartphones Android y para los celulares iPhone desde su App Store. Fácil, cómodo, seguro. Con Payphone. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. 60 estudiantes de segundo a sexto grado del Colegio Nórdico Internacional visitaron el Centro Corporativo Banpro para conocer sus instalaciones y aprender conceptos básicos sobre el ahorro. Me gustó todo sobre la cosa, cómo llevaban el dinero a diferentes lugares y cómo lo manejaban. Es súper especial que el enfoque en el ahorro y que los niños entiendan el valor del dinero, que a veces no se saben, que solamente piensan que nada cuesta nada. Entonces, yo pienso que eso es muy bueno. ¡Feliz Banpro! Como muestra de su compromiso con la niñez con discapacidad, Banpro se hizo presente en la colecta anual Teletón 2018, con un significativo aporte que servirá para el mantenimiento de los centros regionales de la Segovia, Occidente y Central del país, administrado por la Fundación Teletón. Frida Kahlo en el Lente de Diez Grandes es la exposición que el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian Banpro, compuesta por 28 imágenes, tomada por fotógrafos de la época, quienes por su cercanía a Kahlo lograron capturar e inmortalizar a través del lente la vida y la obra de esta reconocida pintora mexicana. Su obra pictórica gira en torno a su biografía. Es autora de más de 200 piezas. Esta gran artista gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales como Pablo Picasso, André Breton, Marcel Duchamp y otros. De cada imagen, por supuesto, nos presenta la vida, la trayectoria, el sufrimiento que tuvo esta gran artista desde niña hasta su vida adulta. Esta galería de fotos marca momentos importantes de la vida de Kahlo, como el accidente de tránsito que la dejó con diversas fracturas en su columna, las enfermedades que la quejaron, sus abortos, sentimientos, pasiones y filosofía de vida. Además, reconoce su potencial en el arte de la pintura. Es verdaderamente una linda oportunidad de ver este espectáculo y poder disfrutarlo a profundidad, informándose con todos los medios que están aquí de todo lo que significa el sentido humano y desarrollo cultural de una mujer de esta creatividad. Esta exhibición estará en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian Bampro, en Plaza España, hasta el 25 de mayo del año en curso. Celia, fíjate que me acabo de quedar sin dinero y estoy viendo un vestido súper lindo. ¿Será que me puedas transferir a mi Payphone para poder pagarlo? Tranquila, Anita. Dale, ya te lo mando. Ahora, a través de Payphone, puedes transferir dinero con tus tarjetas de crédito y débito Bampro, de forma fácil, ágil y seguro. Bampro Grupo Promérica Con el propósito de brindar un mejor servicio a su amplia y variada clientela, la Gerencia de Recursos Humanos de Bampro Grupo Promérica organizó un taller por tres días para capacitar a sus colaboradores sobre diferentes aspectos relacionados al trabajo de la institución financiera. Como miembros del Grupo Promérica, en Bampro nos ocupamos de conocer e implementar las mejores prácticas para nuestro negocio de crédito, tanto de personas como empresarial. En ese sentido, nuestros colaboradores tienen que conocer a profundidad qué es lo que estamos financiando, cuáles son las garantías que respaldan el crédito que estamos dando, y además conocer a profundidad la fuente de pago de los créditos. Un total de 50 emprendedores de la capital obtuvieron su diploma que los acredita como gerente PYME, un programa de capacitación en línea sobre educación financiera. Mi agradecimiento personal y reconocimiento a Bampro por haberse animado a compartir, hacer que en Nicaragua este programa tenga presente. Me ha ayudado muchísimo para organizar mi negocio. Me facilitó las herramientas que necesitaba para llevar esos cálculos en los procesos de control de caja. Estamos apostando a que la educación es la herramienta que puede realmente hacer el cambio, y hacer el cambio en cada uno de ustedes para que la sociedad completa mejore y la sociedad completa crezca. Y por supuesto que Bampro también crezca. Así que tranquilos que están con Bampro. Este programa se desarrolla en alianza con nueva empresa Red Global de Negocios de Bolivia y la gerencia de fideicomisos de Bampro Grupo Proamérica, como parte de su programa de inclusión financiera. Bampro Grupo Proamérica participó en la Feria Expo Casa 2018, organizada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua y realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Crown Plaza. Yo tenemos bastantes años de trabajar junto con Bampro, y el cual hemos encontrado un socio que nos ha respaldado bastante, trabajamos de la mano, hombro a hombro. Bampro ha sido uno de los bancos que al cliente no le pone tanta barrera, ha sido bastante efectivo y rápido en los procesos con los clientes. El cliente lo único que necesita presentarle al banco es su cédula, su colía INSS, llenar el formulario del banco y decirnos qué modelo y en qué urbanizador está interesado comprar, y nosotros hacemos la precalificación y le damos su pre-aprobado. Bampro oterga créditos hipotecarios en unos 75 proyectos a nivel nacional. Bampro presenta su nuevo servicio de atención al cliente Bampro Chatbot, con el que podrá realizar consultas sobre productos y servicios, consultar saldos de sus cuentas, tarjetas de crédito y préstamos, vinculando su perfil con su número de teléfono registrado en Bampro, encontrar sucursales, ATM o agentes Bampro con solo indicar su ubicación, encuentre Bampro Chatbot usando la aplicación Facebook Messenger en su smartphone, escribiendo a Bampro Nicaragua o visitando nuestra página en Facebook Bampro Nicaragua. Bampro Grupo Proamérica Una misión del Banco de Desarrollo Alemán, KFW, el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessio, y ejecutivos de Bampro Grupo Proamérica, visitaron las instalaciones de Betulehut, una pyme dedicada a la fabricación y venta de gallo pinto empacado, y que gracias a un financiamiento otorgado por el programa Líneas Verdes de Bampro, pudo expandir su negocio y reducir sus costos de operación. Eso nos permitió a nosotros tener un crecimiento en infraestructura, poder aumentar en el tema de las ventas, porque invertimos en ventas, y comprar un cuarto frío, y comprar equipos para transporte, y de esa manera nosotros pudimos avanzar en el mercado y ser un éxito, como lo hemos hecho al día de hoy. Vemos que es una empresa que tiene a futuro un crecimiento bastante alto, tiene mercado en la región, y esperamos seguirla viendo crecer, tanto en beneficios de eficiencia energética y en reducción del consumo de energía, como en la reducción de gases de efecto invernadero, que es muy importante para nosotros. Hemos apoyado en todas las inversiones que han realizado hasta el momento, en la infraestructura, compra de los equipos, verdad, todo para, todo de eficiencia energética. Líneas Verdes también ofrece asistencia técnica para realizar los estudios de factibilidad de los proyectos. Y para terminar, le dejamos con el fascinante concierto del cantautor español Joaquín Sabina. Estas fueron las notibreves de Bampro TV. Soy Ana Yancy Toledo, hasta la próxima. Los fans del cantautor español Joaquín Sabina vivieron una velada especial en el Teatro Nacional Rubén Darío, con el memorable concierto que el artista brindó en su tour Lo Niego Todo. Yo quise hacer realidad tres sueños que ni siquiera me atrevía a soñar, que eran tocar en Londres en el Royal The Hall, tocar en el Olympia de Carines, y pisar por primera vez el Teatro Buden Darío. Gracias a las tarjetas Premia Bampro, los asistentes obtuvieron un 20% de descuento en la compra de sus boletos, para no perderse este inolvidable show musical. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida, y la velva la perdida, la del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo.